¿Más? Más ¿Estás ansioso o ansiosa por conocer Pues ya a mini JD Pantoja Quisieres ver unas imágenes de él Además de las que ya han salido a la luz Que pues son el piecito y así Pues yo te tengo a continuación Imágenes al menos de su manita Y está él compartiendo Y conviviendo con su hermana Kima Y con su mamá Así es Esto fue más que nada Por la celebración que hubo El 8 de marzo Por el Día de la Mujer Y pues en primer lugar Te voy a compartir aquí Este regalo que le dio Juan de Dios Pantoja O este detalle que tuvo Hacia Kima Sofía Y hacia Kimberly Loaiza Que pues es su esposa Así que bueno Yo te lo comparto a continuación Y aquí va Como puedes ver Ese fue el detalle que tuvo Juan de Dios Pantoja Hacia Kima Sofía Y hacia su esposa Kimberly Loaiza Ok Pero a continuación Te voy a compartir Pues esta bella imagen En la cual puedes ver Pues la manita de mini JD Y la mano de Kima También la de Kimberly Loaiza Así es Así que te lo comparto A continuación Y aquí va Ok Pues como puedes ver Ahí está Eso lo subió Kimberly Loaiza A sus historias Aquí le pongo zoom Para que lo veas más o menos Ok Entonces como puedes ver Es un bonito detalle Y Kimberly Loaiza Pues escribió Lo siguiente que dice así Nosotras podemos hacer Cosas tan increíbles Con nuestro cuerpo Como dar vida Esto es lo más bonito Que he hecho en mi vida ¿No? Y pues es una especie De mensaje bastante emotivo Hacia Kima Sofía Y a mini JD Entonces como puedes ver Ahí está la manita De Kima Sofía De Kimberly Loaiza Y de mini JD En ese momento No sé si Juan de Dios Pantoja Pues quizá nos encontraba En casa O algo así Pero bueno Aquí está la imagen Como puedes ver Así que bueno Pues hasta el momento Ya conociste el piecito De mini JD Y también ya conociste Pues la mano de mini JD ¿No? Posteriormente no sé Si ellos nos compartan Pues la identidad De mini JD Como lo hicieron Con Kima Sofía O que sea lo que vaya pasando Pero yo te lo voy a compartir Aquí en este canal Y bueno Espero que te haya gustado El video del día de hoy Y pues más que nada Yo te compartí este detalle Que tuvo Juan de Dios Pantoja Pues con Kimberly Loaiza Y con Kima Sofía También ya viste Pues como está ahí conviviendo Kimberly Loaiza Con sus hijos Y este emotivo mensaje Que les dejó ¿No? Entonces espero que te haya gustado El video del día de hoy Recuerda que si te quieres Enterar de las últimas noticias Y novedades De todo el team Jukilop Lo va a hacer aquí En este canal Lo único que tienes que hacer Es suscribirte Activar la campanita De notificación Y te van a estar llegando Todos nuestros videos Recuerda que yo soy Diotper Y yo estoy aquí Para informar ¡Suscríbete!